Tener el honor de presentar a algún artista y muchas veces, o muy pocas veces, nos puede tocar el honor de presentar al hijo de un artista. También ha pasado, también puede pasar. Los Danieles están hoy con nosotros. Daniel Lencina presenta por primera vez en la televisión a su hijo Daniel en la guitarra y juntos hacen I Feel So Good de Chuck Mangione. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvencina, Padre Uy! ¡Muchas gracias!